Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Carlos Gualdo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Siguiendo la serie de videos que subo cada semana, recuerden los días lunes hubo temprano un caso clínico, un tema con un caso clínico. El siguiente video es un tema específico para aquellas personas en el ámbito de la salud, en aquellos médicos en formación o que quieran revisar algún tema en general sobre alguna enfermedad, alguna patología. Y en el transcurso de la semana subo videos que están más dirigidos en aquellas personas que no son del ámbito médico y que son temas concisos, cortos, de ciertas enfermedades, de ciertas dudas que les salen a mis pacientes en la consulta y en mi práctica privada. Y trato de contestar todas esas en esos videos cortos y concisos. Pero el día de hoy, el video que quiero subir el día de hoy es sobre una enfermedad importante en nuestro medio, la demencia en Alzheimer. Hace poco hice una revisión por el aumento que he tenido en la consulta de este tipo de pacientes y quería ver en dónde estamos parados en estos momentos. Cuáles son los tratamientos farmacológicos de los que disponemos hoy en día para ayudar a esta clase de pacientes. Más adelante haré un video hablando más específicamente sobre qué es la enfermedad de Alzheimer, cómo se hace el diagnóstico, el cuadro clínico, la fisiopatología o lo que se sabe hasta ahora de la fisiopatología de la enfermedad. Pero en este video vamos a hacer una revisión sobre el tratamiento farmacológico. Entonces, vamos con la plática. La plática es demencia en Alzheimer, explorando opciones de tratamiento farmacológico. Hablando de epidemiología, se estima que en México aproximadamente 1.300.000 personas padecen de enfermedad de Alzheimer. Y la cifra representa entre un 60 a un 70% de los diagnósticos de todas las demencias. Y afecta con mayor frecuencia a aquellas personas que son mayores de 65 años. Aunque no existe una cura para la demencia, la FDA ha aprobado varios medicamentos para tratar los síntomas de la demencia por Alzheimer. El propósito de estos medicamentos es estabilizar el estado cognitivo y funcional. Y como beneficio secundario es reducir potencialmente los problemas de comportamiento que se presentan por lo general asociados con la demencia. ¿Cuáles son estos comportamientos? Como la agresividad, el gritar, las alucinaciones, los trastornos del sueño. Por mencionar algunos trastornos que generalmente se acompañan de las demencias, de cualquier demencia. Pero también en la demencia por enfermedad de Alzheimer. Hay dos clases de medicamentos que hoy en día están aprobados para la enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de la colinesterasa y los antagonistas del receptor de N-metil de aspartato o NMDA por sus siglas en inglés. Estos son los tres medicamentos que están aprobados por la FDA que son inhibidores de colinesterasa. En primer lugar tenemos al donepicilo que está indicado para enfermedad leve a moderada. La ribastigmina, que la dosis habitual es de 5 a 10 miligramos, la enfermedad de enfermedad moderada grave, que la dosis es de 10 a 23 miligramos y la presentación es en tabletas y tabletas que se desintegran. La ribastigmina es otro medicamento de esta clase de fármacos que está indicado para la enfermedad de leve a moderada y la presentación son tabletas, solución oral y parche transdérmico. Y por último tenemos a la galantamina que está indicado para enfermedad de leve a moderada. Tiene varias presentaciones como liberación inmediata, solución oral y tabletas de liberación prolongada. Mientras que en los antagonistas del receptor de N-metil de aspartato solo tenemos aprobada la memantina. Está indicada para enfermedad de moderada severa y sus presentaciones son en tabletas y en solución oral. Tenemos un medicamento combinado que combina el donepicilo con la memantina que también está indicado de enfermedad de leve a moderada o también en algunos pacientes de grave, enfermedad grave y tiene una presentación de cápsulas de liberación prolongada. Ahorita vamos a revisar un poquito más a detalle sobre los medicamentos que les estoy comentando. Vamos a hacer una revisión sobre todo cómo funcionan, en quién está indicado, qué precauciones tenemos que tener al iniciarlos, cómo suspenderlos. Vamos a hacer una revisión un poquito más amplia de este tipo de medicamentos. Vamos a empezar con los inhibidores de colinesterasa. Estos inhibidores actúan uniéndose de forma reversible e inactivando al acetilcolinesterasa. Esto aumenta como consecuencia el tiempo del neurotransmisor acetilcolina en la hendidura sidáctica. Hay tres inhibidores, como ya les había comentado en la diapositiva previa, el donepicilo, calantamina y ribastigmina. La tacrina, que fue el primer inhibidor de los inhibidores de colinesterasa, se sacó del mercado debido a que se informaron toxicidad hepática grave. Entonces, este está fuera del mercado. La eficacia clínica de esta clase de medicamentos, de los inhibidores de colinesterasa, para mejorar la función cognitiva, se han demostrado en varios ensayos clínicos controlados aleatorizados. Sin embargo, los beneficios fueron generalmente modestos y algunos ensayos clínicos utilizaron alguna metodología cuestionable. Lo que actualmente algunos expertos han cuestionado en la eficacia general de este tipo de medicamentos. Si bien los tres medicamentos están indicados para enfermedad de leve a moderada, es decir, una escala de deterioro global, que también ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese tipo de escala, de 4 a 6. El donepecilo es el único medicamento que está indicado en una enfermedad de Alzheimer un poquito más avanzada o grave. Y la ribastigmina tiene una indicación adicional. Aparte de la demencia por Alzheimer, también se puede indicar para demencia de leve a moderada asociada por enfermedad de Parkinson. Y hay algunos usos que se utilizan para estos inhibidores de colinesterasa que no están autorizados, como por ejemplo algunos médicos lo utilizan para otro tipo de demencia, como la demencia vascular, la demencia mixta y la demencia de cuerpos de lewey. Más adelante vamos a ver un estudio que nos habla sobre la utilidad de este tipo de medicamentos en esas enfermedades y cuáles fueron los resultados. Pero vamos a empezar con este artículo publicado en Yaman en el año 2003, que se titula Eficacia de los inhibidores de colinesterasa en el tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos y alteraciones funcionales en la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de este estudio indican que los inhibidores de colinesterasa tienen un impacto beneficioso, modesto en los resultados neuropsiquiátricos y funcionales de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Pero los autores también comentan que la investigación futura debe centrarse en cómo dichas mejoras se traducen en resultados a largo plazo, como la calidad de vida del paciente, la institucionalización y la carga del cuidador. Siempre les voy a dejar abajo de los artículos que les presento, la bibliografía, para que le den una checada. Siempre es importante revisar los artículos que les comento sobre todo para ver cuál es el análisis que utilizaron, la metodología que utilizaron, las conclusiones completas. En fin, si pueden dar una revisada a todos los artículos que les dejo, sería excelente para complementar los conocimientos que estoy tratando de aportar. Este es un artículo bastante bueno, es del YAMA, es un metanálisis y sus conclusiones pues son de consideración y tienen que tomarse en cuenta. Este otro artículo publicado en el BMJ del 2005 que se titula Los inhibidores de colinesterasa en pacientes con enfermedad de Alzheimer, que es una revisión sistematizada de varios estudios clínicos aleatorizados, comentan que debido a los métodos defectuosos y los pequeños beneficios clínicos, la base científica de las recomendaciones de esta clase de fármacos para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer es cuestionable. Entonces, ya tenemos aquí uno de los artículos, un metanálisis que dice que pues bueno, los resultados son moderados en cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos y tenemos otra revisión sistematizada que nos dice que la mayoría de los estudios que se han realizado es de metodología pues muy cuestionable y los resultados pues también a su vez pues pueden ser muy cuestionables. Este es un artículo, el artículo que les comentaba es la utilización de este tipo de medicamentos inhibidores de colinesterasa en algunos otros tipos de demencia, como por ejemplo en la demencia por cuerpos de Lewy, en la demencia por enfermedad de Parkinson o alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson. Fue publicado en Cochrane en el año 2012 y las conclusiones de los autores comentan de manera literal. La evidencia actualmente disponible apoya el uso de inhibidores de colinesterasa en pacientes con demencia por enfermedad de Parkinson con un impacto positivo en la evaluación global, en la función cognitiva, la alteración del comportamiento y las escalas de clasificación de las actividades de la vida diaria. Sin embargo, y comentan y son muy específicos que casi la mitad de los datos del ensayo que potencialmente podrían cambiar esta conclusión no se han hecho públicos. Es un dato importante. El efecto en la demencia con cuerpos de Lewy sigue sin estar claro. No hay evidencia consagrada actual para apoyar su uso en aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. Entonces, para la demencia por enfermedad de Parkinson tuvo buenos resultados, pero con sus reservas. Entonces, este tipo de medicamentos ya vimos que tienen, pues la evidencia es un poco coja en cuanto a los resultados en los pacientes específicamente con la enfermedad de Alzheimer, son controversiales los resultados y su uso en algunos otros tipos de demencia, pues también tienen resultados con reserva, ¿no? Sobre todo para la demencia por la enfermedad de Parkinson y el resto, por ejemplo, para los cuerpos de Lewy y para las alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson, pues se ha demostrado que, pues no tienen una gran utilidad. Ahora vamos con los antagonistas del receptor de N-metil de aspartato. La memantina actualmente es el único antagonista de N-MDA aprobado por la FDA. ¿Y cómo actúa? Actúa reduciendo la entrada de iones de calcio neuronal y, por lo tanto, su excitación y su toxicidad asociadas. Está aprobado para la enfermedad de moderada a grave. Y existe también la terapia combinada con los medicamentos inhibidores de colinesterasa y los medicamentos N-MDA. Estas dos clases de medicamentos se recetan en combinación. Este es un estudio aleatorizado en que se agregó memantina a dosis estables de dornepecilo. Este es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo en 404 pacientes con enfermedad de Alzheimer, de moderada a grave y con un puntaje de 5 a 14 en el mini mental test. Y recibieron dosis estables de dornepecilo en 37 estados de los Estados Unidos. Y a estos pacientes se les agregó una dosis de memantina o de placebo. Entonces, los pacientes tuvieron una respuesta clínica significativa mejor con la terapia combinada que con la monoterapia con un inhibidor de la colinesterasa. Entonces, así son las conclusiones. En específico y literalmente, en pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderada a grave que recibieron dosis estables de dornepecilo, la memantina produjo resultados significativamente mejores que el placebo en medidas de cognición, en actividades de la vida diaria. Resultado global y conducta y fue bien tolerada. Así de en cuanto a los efectos secundarios. Estos resultados, junto con estudios previos, sugieren que la memantina representa un nuevo enfoque para el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderada a grave. Este estudio es alentador en la combinación de los dos medicamentos para mejorar el deterioro del paciente y mejorar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, pues bueno, si bien en diciembre del 2014 la FDA aprobó la combinación de estos fármacos, la verdad es que no ha aparecido ningún fármaco nuevo o novedoso en esta enfermedad desde el 2003. Y con una de las noticias que me encontré buscando nuevos fármacos y nuevos estudios en la búsqueda de mejoría en este tipo de pacientes, me encontré que recientemente Pfizer anunció un plan para eliminar 300 puestos de investigación destinados sobre todo a encontrar fármacos para tratar la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. De hecho, aquí les estoy poniendo cuáles fueron sus consideraciones de la empresa y el vocero, qué fue lo que comentó. Comentó que este fue un ejercicio para reasignar el gasto en nuestra cartera, para centrarnos en aquellas áreas donde nuestra cartera y nuestra experiencia científica son más sólidas. Es decir, en conclusión, pues no deja dinero, no es remunerable. Son muchos años que se ha tratado de investigar este tipo de fármacos. Se ha hecho un gasto importante y los resultados han sido, pues, francamente escasos, por lo que Pfizer ha dejado de investigar, por lo menos ellos, mayores fármacos para este tipo de enfermedad. Y, pues, eso nos deja en un bache en cuanto a los medicamentos. Es un futuro incierto en cuanto a los medicamentos y los estudios y los ensayos que vienen más adelante. Aquí se va a poner una tabla resumiendo más o menos todo lo que hemos comentado hasta ahorita. En la parte de izquierda está en la categoría, es decir, el grado de demencia. En la parte del medio, la escala de deterioro global, que va de 1 a 7. Y en la parte del lado derecho, los medicamentos. Es decir, qué medicamentos están indicados en cada una de las secciones. Por ejemplo, en los pacientes que no tienen demencia, que es decir, que tienen una escala de deterioro global del 1 al 3, siendo 1 sin deterioro cognitivo, 2, un deterioro muy leve o un deterioro cognitivo asociado a la edad, o 3, deterioro cognitivo leve, que es un deterioro neurocognitivo menor, no tiene indicador de potenciadores cognitivos. Es decir, no tiene indicación de los medicamentos que ya comentamos. Por ejemplo, para pacientes con demencia leve, que tienen un nivel 4 en la escala de deterioro global, que es una disminución del conocimiento de eventos actuales y recientes, disminución de la capacidad para viajar, manejar las finanzas y administrar las actividades básicas de la vida diaria, en este tipo de pacientes estaría indicado ya iniciar un inhibidor de la colinesterasa. En pacientes con demencia moderada, que tienen una escala de deterioro global de 5, que son incapaces de recordar un aspecto relevante e importante de su vida actual, una dirección, un número de teléfono que ya sabían durante muchos años, por ejemplo, la casa de sus papás o el teléfono de su casa, o los nombres de familiares cercanos, papás, hermanos, hijos, las actividades básicas de la vida diaria comienzan a ver esas afectadas. En este tipo de pacientes está indicado inhibidores de la colinesterasa con o sin un antagonista del receptor NMD. En aquellos pacientes que tienen demencia severa, es decir, con una escala de 6, ocasionalmente olvida el nombre del cónyigo o cuidador de quien depende totalmente, desconoce todos los eventos y experiencias recientes de su vida, la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria están deterioradas. En estos pacientes está indicado inhibidor de colinesterasa, específicamente donepecilo, con o sin un antagonista del receptor de NMD, o sea, memantina. Y en demencia avanzada, con una escala de 7 que no puede hablar, no puede caminar, tiene incontinencia y dificultad para tragar, pues realmente no hay estudios controlados o aleatorizados que nos den una recomendación en esta clase de pacientes. En la parte de abajo les dejo la referencia y la bibliografía por si quieren ir un poco más sobre la escala de deterioro global, cómo aplicarla y cómo saber un poquito más, les dejo la referencia en la parte de abajo. Pero ya vimos a quiénes está indicado, cómo lo vamos a indicar, cuáles son los fármacos de las dos clases de medicamentos, pero cuáles son las consideraciones para iniciar este tipo de medicamentos. Pues bueno, cuando vamos a iniciar los inhibidores de colinesterasa, tenemos que estar bien conscientes de cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos. Por lo general, los efectos adversos son bien tolerados y son leves, y aparecen una o dos semanas de que se inició el medicamento. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios? Sobre todo gastrointestinales. Diarrea, náuseas, vómito, y se van a presentar hasta en un 20% de los pacientes. Otros efectos secundarios que no son tan frecuentes, pero que sí se presentan, se pueden llegar a presentar, pues son bravicardia, síncope, rhabdomiólisis, síndrome neuroléptico maligno, e incluso ruptura esefágica. A menudo, el perfil de estos efectos secundarios nos puede ayudar a tomar decisiones si iniciar o no medicamentos en esta clase de pacientes. Aquellos pacientes que ya tienen alteraciones gastrointestinales o un problema gastrointestinal de relevancia o problemas cardiovasculares importantes, pues bueno, tendremos que pensarlo dos veces antes de iniciar o reevaluar un poquito más detalladamente si el paciente es candidato al uso de estos medicamentos. Obviamente, entre más alta sea la dosis del medicamento, pues más se van a presentar los efectos secundarios. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis que vamos a iniciar con los inhibidores de colinesterasa? Pues bueno, por los efectos secundarios que el medicamento puede llegar a presentar, pues debe titularse lentamente. Iniciamos con una dosis muy baja de los medicamentos y podemos dejarla a esa dosis baja, pues por lo menos durante unas cuatro semanas, es decir, durante un mes, para evaluar los efectos secundarios del medicamento. Algunos pacientes van a necesitar un poquito más de tiempo, más allá de los cuatro semanas, una vez que se inició el medicamento. Y si al aumentar la dosis o tratar de titularla un poco más elevada a la dosis, el paciente presenta efectos secundarios, lo más recomendable es bajarlo a la dosis más baja tolerable por el paciente. Los efectos gastrointestinales, como ya les había comentado, son náuseas, son vómitos, son diarrea. Y entonces, en aquellos pacientes que si de por sí ya tienen algún problema de base, que tienen anorexia importante, que tienen pérdida de peso, quizá estos medicamentos o estos fármacos no sean la mejor opción para ellos y se tendrán que cuestionar si se inicia o no. Hay parches de ribastigmina, que son parches transdérmicos que pudiéramos llegar a utilizar en esta clase de pacientes, pero que tendríamos que hacer una vigilancia estrecha sobre los efectos secundarios en estos pacientes. Hay otros efectos secundarios que ya les había comentado en la diapositiva pasada, que son, por ejemplo, la radicardia. Aquellos pacientes que, por ejemplo, utilizan beta-bloqueadores pueden provocar mayor bradicardia o acentuar la bradicardia y esto llevará al síncope del paciente. Esto es muy delicado. Esto puede provocar aumento en la caída, aumento en las fracturas, aumentar la morbiomortalidad del paciente. Entonces, también hay que tomar muy en cuenta ese efecto secundario, la bradicardia en este tipo de pacientes. En cuanto a los antagonistas del receptor de N-metil de aspartato, este tipo de medicamentos tienen un perfil de efectos secundarios mejor tolerados, mucho mejor que los inhibidores. Sin embargo, sí hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen deterioro de la función renal, en aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular entre 5 a 29 mililitros minuto, hay que ajustar la dosis, ¿no? Ya sea de 10 miligramos, dos tomas al día o una sola toma de 14 miligramos, pero sí hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen falla renal. ¿Cómo saber qué pacientes tenemos o cómo vamos a suspender este tipo de medicamentos? Por lo general, cuando nos llega un paciente con Alzheimer e iniciamos un inhibidor de colinesterasa, podemos llegar a utilizarlo por periodos muy prolongados, durante años quizá. Y no existen ensayos clínicos que nos hablen de más allá de un año del tratamiento con este tipo de pacientes, por lo que es importante y se recomienda que todos aquellos pacientes que se inician este tipo de tratamiento se haga una evaluación cada 3 a 6 meses, sobre todo para ver los beneficios cognitivos, es decir, si hubo un beneficio real cognitivo en el paciente y si los efectos secundarios no han sido de manera importante. Estos medicamentos deben suspenderse si los efectos deseados, es decir, mejoría del estado cognitivo, mejoría del estado funcional, no se perciben, pues, por un tiempo razonable, unos 3 meses, unas 12 semanas. En algunos casos, suspender este tipo de medicamentos puede llegar a provocar efectos sobre la cognición y los síntomas neuropsiquiátricos, pero sí es importante que tengamos que evaluar si realmente el paciente está teniendo una mejoría con el uso de este tipo de fármacos. Sobre todo, tenemos que apoyarnos de los cuidadores principales, de los familiares, del cuidador, de la pareja, si realmente estamos logrando las metas que deseamos con este tipo de fármacos. Sobre todo, cognitivos, sobre todo, funcionales, si realmente lo estamos logrando y si los efectos secundarios son tolerables. Pero incluso, si he tenido una mejoría leve y los efectos secundarios son tolerables, la demencia va a seguir avanzando. Si la demencia ya es muy avanzada con una pérdida de la independencia funcional, con postración del paciente, con un deterioro cognitivo, pues ya bastante importante, pues quizá valga la pena suspender este tipo de fármacos porque ya las prioridades quizá sean otras y no está indicado en una enfermedad tan avanzada como las que le estoy comentando. Este es un estudio sobre lo... es un estudio aleatorizado de interrupción de los inhibidores de la colinesterasa en pacientes institucionalizados y en pacientes hospitalizados que tenían demencia de moderada grave y que sugieren que la interrupción es segura y bien tolerada en la mayoría de estos pacientes. Entonces, sin embargo, aquellos pacientes que están tomando inhibidores de colinesterasa a dosis muy altas no se recomienda suspenderlo abruptamente. Se tiene que ir disminuyendo de una manera gradual en un tiempo, en un lapso más o menos de dos a cuatro semanas y estar vigilando cuáles son los efectos secundarios de... o si no hay un mayor deterioro de los pacientes que se le está suspendiendo el medicamento. Por ejemplo, en este artículo comentan que hay algún porcentaje de pacientes que si se suspende pueden tener alucinaciones, pueden tener deterioro clínico, entonces tenemos que estar muy al pendiente y si es necesario hacerlo un tiempo un poco más prolongado la suspensión de este tipo de fármacos. Pero bueno, hay algunos otros tipos de medicamentos que se utilizan en los pacientes con Alzheimer porque todos aquellos pacientes que empiezan con demencia pues obviamente tienen problemas del comportamiento y problemas psiquiátricos que pues van de la mano de la demencia como ya les había comentado. El que se pongan inquietos, el que no puedan dormir, el que no reconozcan, el que tengan alucinaciones, el que tengan comportamientos extraños, entonces la FDA no tiene un medicamento específico para la demencia secundaria a Alzheimer pero sin embargo hay algunos medicamentos que varios médicos utilizan sobre todo medicamentos psicotrópicos para la enfermedad de Alzheimer pero la mayoría de los ensayos clínicos no han encontrado que estas terapias sean muy efectivas sobre todo para los síntomas psiquiátricos en específico asociados a Alzheimer. Por ejemplo, en este estudio que se llevó a cabo y que se publicó en Llama en el 2005 que se titula tratamiento farmacológico para los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia los resultados y las conclusiones fueron las siguientes las terapias farmacológicas no son particularmente efectivas para el manejo de los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia de los agentes revisados los antipsicóticos atípicos como la risperidona la olanzapina actualmente tienen la mejor evidencia de eficacia sin embargo los efectos son modestos y se complican aún más por un mayor riesgo de accidente cerebrovascular es posible que se justifiquen ensayos adicionales de inhibidores de la colinesterasa que incluyan pacientes con niveles altos de síntomas neuropsiquiátricos y es que es algo muy común los pacientes con demencia que tienen estas alteraciones pues obviamente a los pacientes y a los familiares los estresa los preocupa los angustia ver a su familiar así y ante la desesperación de ver a los familiares en estas condiciones y exigirnos y exigir al médico que mejoren los síntomas o si no existe algún tipo de tratamiento para mejorar la sintomatología pues terminamos cediendo y utilizando este tipo de medicamentos antipsicóticos sobre la risperidona la olanzapina la aloperidol la aldol alguna benzodiazepina pero pues la verdad es que la mejoría no se ha demostrado que hay una mejoría importante y puede haber efectos secundarios pues un poquito delicados este es otro artículo en donde utilizan o tratan de utilizar el dextrometorfano y la quinidina en agitación en los pacientes que tienen demencia con enfermedad de alzheimer pero si bien mostró una leve reducción de la agitación pues hubo aumento significativo de caídas de mareos de diarrea es decir se han intentado utilizar diferentes medicamentos para tratar de mejorar esos síntomas que acompañan a la demencia pero la verdad es que los estudios pues no han demostrado un beneficio real de este tipo de fármacos entonces cuál es la conclusión pues vale la pena probar la verdad es que los potenciadores cognitivos que son los medicamentos que ya comentamos hace más de 10 años están en el mercado y es razonable probarlos en pacientes con enfermedad de alzheimer todos los medicamentos están aprobados por la FDA para reducir los síntomas de demencia asociados a la enfermedad de alzheimer de levia moderada y el donepicilo para imantina para la enfermedad grave pero si es importante que los pacientes se haga una prueba farmacológica ver cómo responden al medicamento si logramos los objetivos y las metas que necesitamos y estar valorando los efectos secundarios y antes de iniciar los medicamentos tenemos que ver si el paciente es candidato si no tiene algunos otros factores de riesgo o patologías asociadas que puedan llegar a complicar y poner en riesgo la salud con los efectos secundarios de los nuevos medicamentos o potenciadores que queremos iniciar entonces si es bien importante que hagamos una evaluación muy detallada sobre el paciente qué grado de demencia tiene cuáles son los síntomas agregados o las enfermedades de base que el paciente presenta cuáles son las metas que queremos lograr en el paciente en cuanto al deterioro cognitivo al deterioro funcional qué tanto síndrome de fragilidad el paciente tiene qué tan avanzado se encuentra empezar con dosis bajas de los medicamentos una vez que hicimos la evaluación si el paciente tiene una demencia leve una demencia moderada una demencia grave cuáles son los medicamentos que decidimos iniciar iniciarlos una dosis lo más baja que sea posible dejar un lapso considerable para ver cuáles son los efectos benéficos y los efectos adversos para decidir si continuamos o no la terapia o si de plano la tenemos que suspender aparte del tratamiento farmacológico obviamente hay tratamientos no farmacológicos que nos van a ayudar a tratar de mejorar las condiciones tanto de demencia como el deterioro cognitivo de los pacientes no es la finalidad de esta plática quería hacer una revisión sobre los fármacos que existen sobre los estudios que tenemos en la actualidad para llegar a tomar una decisión un poquito más concienzuda sobre qué fármacos en quién es cómo y dónde los tenemos que iniciar espero que haya sido de utilidad la verdad es que quedé un poco decepcionado en cuanto a los en cuanto a los las actualidades de los fármacos sobre los nuevos fármacos que existen estamos estancados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer urge de manera importante que se sigan haciendo investigaciones para encontrar nuevos fármacos para tener más opciones en este tipo de pacientes como ustedes vieron pues sí tenemos los inhibidores de colinesterasa tenemos la memantina tenemos tratamiento dual pero la verdad es que ustedes están viendo los estudios aleatorizados los metanálisis las revisiones sistematizadas pues los resultados son poco alentadores son son decepcionantes por decirlo menos entonces pero pues es lo que tenemos es lo que hay espero que haya sido de utilidad esta pequeña guía que les dejo sobre cómo iniciar con este tipo de medicamentos las precauciones que tenemos que tener y pues espero espero que en un tiempo más adelante en algunos años haga un nuevo video en donde las opciones son mucho mejores y tenemos y que tengamos más herramientas para este tipo de pacientes les doy las gracias por ver el videito espero que haya sido de su agrado si no sigan síganme si quieren que aborde algún tema en específico por favor déjenlo en los comentarios lo tomaré en cuenta para hacerlo en las próximas semanas me pueden encontrar en las redes sociales en facebook en instagram como doctor carlos gualdo espero que haya sido de su agrado espero que sea de utilidad y que tengan una bonita semana hasta luego que sea de utilidad y que sea de utilidad